En este video le vamos a traer las cartas mas chetadas para comenzar en FC Mobile Y si mi gente bueno nuevo videito para todos ustedes Cartas chetadas, cositas interesantes Pero como siempre yo lo quiero invitar a que se suscriba, le de like Y me coloque ahí abajo en los comentarios si para usted cuáles son las cartas mas chetadas Y para empezar en FC Mobile Y bueno mi gente usted puede ver aquí en mi lista de seguimiento Algunas de las carticas que yo le voy a recomendar Esto es de acuerdo a poco a poco como he probado algunas de ellas Y a las que me he enfrentado Y la verdad es que me parecen muchas de ellas una locura Y bueno mi gente empecemos si con la portería Pope, portero barato Tiene unos números increíbles Y que si usted se hace con esta carta es que usted lo puede mejorar rapidito Por otro lugar el señor Onana Muchas personas lo tienen, yo lo tengo A mi me ataja bastante Considero que es una carta muy especial Y bueno por eso yo lo pongo dentro de todo esto Pasamos por el Pinocho Bandersar Una carta mítica El problema es los rangos Pero bueno habrá gente que poco a poco lo querrá ir subiendo Yo creo que a nivel de atributos A nivel de físico Es una carta que si o si tiene que estar dentro de estas machetadas Pasamos por el extremo derecho El señor Dembélé muchachos La máquina El físico Usted me dice Pero es que el físico Pero muchachos Usted tranquilidad Que usted puede ir mejorando poco a poco a este señor Y aparte de eso Usted le puede meter estos puntos de habilidad Para que el jugador Usted lo matice Y no se le canse tan rápido Los atributos de este señor Son una auténtica pasada Simplemente hay que ayudarlo un poco En la parte del físico Pasamos por la parte del extremo izquierdo Si señores Leao La bestia La máquina Muy buen físico Unos atributos increíbles Con su finalización De verdad me encanta la finalización de este señor Y usted Obviamente lo puede mejorar Si lo puede mejorar Directamente con el tema de los puntos de habilidad Pasamos por la delantera chicos Porque hay muchos delanteros Yo le quiero decir Según el costo Oshimen Una barbaridad Este señor Es Una de las cartas Que yo le puedo decir Si usted puede comprarla Comprela Hágase con él Mire Todo lo que le puede ofrecer Cuatro de pierna mala Mire que si usted puede gestionarle Muy bien Una de estas habilidades O Le puede añadir los puntos de habilidad Pues mire Todo lo que se le va a mejorar Esto va Según el nivel Que usted lleve La habilidad En este caso Entre estresas Si lo ponemos al tres Creo que usted desbloquea Punta Así que cuidadito Atributos increíbles Los de este personaje Yo le diría Que si necesita delantero Que sea eficiente Potente Váyase por el señor Oshimen Pasamos a los MC Ahorita ahí abajito Hay otras cartas Que me gustaría también Decirle Pero por la parte de Savitsa El austriaco Muchachos Es una barbaridad No tiene mucho ritmo Pero para ser MC Es muy polivalente Es un señor Que Te va a brindar Mucha ayuda En formaciones Como la 4-3-3 Ataque Te puede brindar también Atributos interesantes Como Los regates El marcaje La fuerza Pases cortos Y aparte de eso Finalización Por eso Esta carta Me parece increíble Si muchas de ellas Están costando bastante Pero si tu ahorras Para una carta de estas O no está En un valor muy alto En este caso 752k Pues lo mejoras muchísimo más Y tienes un todoterreno En la mitad del campo Así que Ojito con el señor Savitsa Podemos ver Los otros precios Oshimen 2.500.000 Leao 3.000.000 El señor Dembélé 3.170 El problema de Dembélé Es que no hay muchos Y lo mismo Por la parte de Pope Onana Y Van Der Sar Así que Esa es mi recomendación Chicos Ir poco a poco Colocando Las Compras Porque Se compra Se compra Por la parte de la derecha Lateral derecho Muchachos Hakimi Es una muy buena carta Este señor Hay que darle solamente Confianza Porque Es un carnotauro Con esos 4 de pierna mala Con ese ritmo Ese físico La tendencia Que él tiene Con rasgos importantes Como La de finta y salida Y toque de tacón La verdad me parece Una carta muy interesante Aparte de eso Vamos a poder observar Que Tiene muy buen tiro Se asocia bastante bien Literalmente El físico Y defensa Son Sus atributos Más importantes Y aparte de eso Te va a brindar Profundidad con los regates Así que En mi opinión Esta carta Hay que tenerla en cuenta Aquí vamos a poder ver Sus niveles El problema es El bajo En defensa Pero aún así Si tú tienes Mucha experiencia Jugando por las bandas Yo te recomendaría Esta carta Por otro lugar Mi chicos El señor Joao Cancelo Si La máquina El que recién llegó Al Barcelona Y la está sacando Del estadio Me parece Un señor que Se le puede mejorar Muchísimo En el tema De las habilidades Vamos a ver Que en sus rasgos Tenemos El nivel de Trabajo en ataque alto Y defensa bajo Muchas personas Van a decir Logon Pero necesitamos También a alguien Que tenga un muy buen Nivel de trabajo En defensa alto Si bueno chicos Pero en el caso De las personas Que estén acostumbradas A jugar mucho por banda Estos dos señores Es que Son unas flechas Son unas flechas Y si usted Tiene muy buenos centrales Es que usted Estaría atacando Prácticamente Con cuatro jugadores O con seis Todo depende De cómo usted Juegue tácticamente Este señor Tiene Muy Muy Buenos Rasgos Los podemos ver aquí Pasa pronto Tiro de fuera de juego Atributos increíbles Así que este señor Por el precio Yo considero Que es una carta Que hay que tener en cuenta Vamos a pasar A la defensa Chicos Si el señor Marquiños Una locura El otro Marquiños Que está mejorado Es una barbaridad Te quita todo Y este señor También te quita Bastantes cosas Te puede quitar Hasta la novia Porque es muy bueno Unos Atributos increíbles Rasgos Como usted puede ver Que no se va Tanto al ataque Es importante Esto Cabeceador Con potencia Y sus atributos Chicos Son una barbaridad No tiene Atributos en tiros Pero es que todo esto Lo podemos perfeccionar Nosotros poco a poco Con el pasar De los rangos Y mejorando la carta Pasamos al MCO Yo sé que usted Quería ver MCO Interesante Virts Toda la persona Que tenga un MCO Como Virts Es que sí o sí La tiene clara Problema Muy similar Con el tema De físico Pero para eso Tenemos las habilidades Chicos Con las habilidades Podemos matizar Un poco El tema Del físico Y hacer que esta carta Pueda sacar Todo lo que tiene Así que Yo le recomendaría Mucho que lo probara O que se hiciera Con la carta Muy buena aceleración Buena velocidad De sprint Para hacer un MCO Entendamos que un MCO Normalmente No es que sea muy rápido Hay cartas obviamente Que si son muy rápidas Pero bueno Este señor Es un MCO nato No tiene mucha fuerza No es agresivo No tiene saltos Pero te va a brindar Regates En el caso de regates Una muy buena agilidad También por la parte De pases Es que pases cortos Chicos Para asociarse Usted sabe que en este FC Mobile Ya es puro al hueco Y me entiende Y ya tú sabes Puro táctico Este señor Le va a dar todo esto Y bueno Yo le diría Que se hiciera Con esta carta Ya por último Voy a nombrar Un par de cartas más Para que vamos Entendiendo El señor Wendousi Me parece que esta carta Es interesante Lastima la pierna mala Pero chicos Si usted necesita Un jugador Que le dé un rendimiento Muy bueno Esta carta me ha sorprendido Me he enfrentado A muchas personas Que lo tienen Y me ha encantado Me gusta bastante Me parece interesante El rendimiento Que te puede dar Un jugador de estos Atributos increíbles Muy todoterreno Una fuerza Muy 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 Equilibrada Defensa Muy buena Regates Muy buenos Pases muy buenos Y si nosotros Y si nosotros Con el tema De las habilidades Matizamos El apartado De Hiros Esto sería una locura Así que Ojito con esta carta Que me parece Increíble Y Otra de las cartas Ya para ir al final El señor Van de Vem Increíble Chicos Increíble Esta carta No la pasa Ni Peter Usted Debe de Comprárselo Increíble Me ha dejado Sin palabras Me he enfrentado A mis amigos Y es que Es una locura Atributos Increíbles Y es que Esta carta Está muy chetada El único matiz Que el nivel De trabajo En ataque Es alto Y la defensa Es medio Pero aún así Todo chicos Es que no lo pasa Ni Peter En el cuerpo A cuerpo Jugadores Como Nazario No lo pueden Pasar Y bueno mi gente Esto era Prácticamente todo Hay otras cartas Que yo también Le quiero decir Pero son un poco Más costosas Como por ejemplo Müller De delantero Que hace poco Estaba creo que En 5 millones De monedas O así Y es una pasada Si usted está pensando En un muy buen Delantero El señor Jorves Zico Que hice la pregunta En el anterior video Para usted Tiene mejor MCO Si Ronaldinho Sócrates O el señor Zico De verdad mi gente Espero que les haya gustado Mucho este video Colóquenme ahí Todo lo que usted necesite Nos vemos En el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!